El imponente salto de Tequendama, bañado entre una espesa y tenebrosa niebla, volvió a ser escenario de una desaparición misteriosa y confusa. La 1 y 30 de la madrugada de este miércoles, un vehículo color rojo con placas RMW 778 cayó a un abismo de varios metros de profundidad. Un señor habitante acá, comerciante del sector, al parecer toma la decisión o pierde el conocimiento, se queda dormido, como les digo en materia de investigación, y pasa por este abismo que es aproximadamente más de 500 metros. El vehículo siniestrado era conducido por Gerardo Segura, un comerciante con 47 años de edad, padre de dos hijos y propietario de este restaurante, ubicado a pocos metros del lugar de los hechos. Pues a Gerardo afortunadamente lo distingó hace ya como unos 10, 12 años, aquí en la región, en el pueblo, y como persona, yo le digo, él es una persona muy servicial, muy sencilla, noble, o sea, nunca voy a hablar mal de él, que lo vimos peleando, que le hemos visto disgustando, no, él es muy servicial. Luego de arduas labores de búsqueda, el cuerpo oficial de bomberos de Cundinamarca, con ayuda de la defensa civil, encontraron el automóvil totalmente destruido, pero el cuerpo de Gerardo no aparecía aún. Sobre las 9 y 40 encontramos el vehículo, sobre las 12 y 40 encontramos el celular de esta persona, sin embargo, seguimos haciendo un rastreo y una búsqueda preliminar. Sobre las causas del accidente, las versiones son encontradas, ya que familiares y allegados de Gerardo lo califican como un hombre servicial, ya que había trabajado como concejal en San Antonio del Tequendama. Desmienten que estuviera padeciendo trastornos de depresión severa. Pues sinceramente, nunca lo vi depresivo, nunca lo vi con problemas, de pronto los problemas que hemos tenido nosotros personalmente en los hogares, que yo creo que son problemas normales de un hogar, de una pareja, pero el resto no, comentarios, comentarios de la gente, pues, a término personal mío, no, nunca lo vi con problemas psicológicos, nunca en la personal normal, tratable, lo saludo a uno donde lo encuentre a uno con su sencillez, con su aprecio, normal, en cualquier momento me lo encuentran uno 10 veces y yo se lo da a uno igual, normal, tranquilo. Pero otras fuentes consultadas por Red Más Noticias aseguran que Gerardo venía sosteniendo fuertes altercados con su esposa. Lo que se indaga es que el señor anoche presuntamente estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, habló con la esposa que estaban como en tema de separación, que estaba acompañado pero desconocemos, una trabajadora del restaurante de él está desaparecida, no aparece en este momento, no han tomado contacto con ella. Las autoridades siguen investigando las causas del accidente y no descartan la hipótesis de un intento de suicidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!